Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X Que onda amigos de Youtube, soy de Slayer60 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de Ahsoka Tano en Fortnite Así es, vamos a desbloquear la nueva skin de Ahsoka Tano, así como accesorio mochilero, icono del estandarte, gesto Tenemos también el envoltorio, el graffiti, su pico, tenemos también por acá un emoticono animado Y finalmente la pantalla de carga, todo esto lo desbloquearemos Desafío número 1, reúne fichas de Fulcrum en Retiro Relajante o Muelle Medieval Muchachos, únicamente necesitamos agarrar tres fichas, aquí les dejo el mapa de las ubicaciones en donde lo podemos hacer Sin embargo, recomiendo Muelle Medieval En este momento, suscríbanse y dejen un buen like porque esta es una de las mejores skins de Fortnite muchachos Aquí tendríamos la primera ficha, luego nos vamos justamente más adentro de Muelle Medieval Estaríamos encontrando lo que es la segunda ficha, de hecho pueden agarrar este vehículo si están siguiendo al pie de la letra esta guía Que de hecho es lo que recomiendo, aquí agarramos lo que sería la segunda ficha de Fulcrum Y la tercera justamente está de ese lado, ahí lo tenemos en enfrentito, es muy sencillo Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas Simplemente las fichas, pasamos encima de ellas y listo, estaremos completando este desafío Ahora, esto nos va a desbloquear nada más y nada menos la nueva skin Ahsoka Tano Guerrera, Proscrita, Rebelde, Jedi Parte del conjunto Ahsoka Tano 10 de 10, califiquen aquí en los comentarios esta skin Desafío número 2 Reúne fichas de Fulcrum en Cruce Kenjutsu o Bahía Burbujeante Un total de tres nuevamente son las que necesitamos Nuevamente aquí les dejo lo que es el mapa de las dos ubicaciones En donde podemos recolectar estas fichas Sin embargo, yo recomiendo altamente la zona de Bahía Burbujeante Ahora, les recomiendo caer justamente al norte de Bahía Burbujeante Aquí estaríamos encontrando la primer ficha Y de aquí podemos aprovechar lo que es ese vehículo que estamos viendo Para desplazarnos rápidamente hacia las siguientes Nuevamente las fichas son muy sencillas Únicamente tenemos que pasar encima de ellas Y de esta manera estaríamos completándolo Son tres las que necesitamos Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas Recomiendo altamente la lista de juego Escuarrones sin completar Ya que si lo intentan hacer en solitario Ahorita hay muchísima gente que quiere obviamente la skin de Azokatano Y en solitario es en donde la gente normalmente hace los desafíos Pero si se meten a Escuarrones sin completar La gente simplemente está jugando Fortnite Ni cuenta, se han dado Y de alguna manera es muchísimo más sencillo Y estas ubicaciones para los desafíos no hay tanta gente Así que esa es una buena recomendación Aquí estaría la tercera y última ficha Que necesitamos únicamente Como sabemos tenemos que pasar encima de ella Y listo De esta manera estaríamos completando el desafío Y se nos va a desbloquear lo que es directamente el accesorio mochileo Que la verdad está bastante bueno Morai Una fiel con Bor Que acompaña y cuida de Azoka desde hace mucho tiempo Parte del conjunto de Azokatano Muy buen accesorio mochileo Desafío número 3 Reúne fichas de Fulcrum en suites sanguinarias O asentamiento arbolado Un total de 3 son las que necesitamos Ahora aquí yo recomiendo caer en suites sanguinarias Directamente cualquiera de las dos ubicaciones nos van a estar funcionando Y nuevamente es lo mismo Tenemos que agarrar lo que son las fichas Así de sencillo simplemente hay que estar pasando Aquí suites sanguinarias como ven están muy cercanas Así que es por eso que les recomiendo La otra zona de asentamiento arbolado La verdad es que están muy lejanas entre sí Así que recomiendo altamente suites sanguinarias Y como vemos muy sencillo el desafío es lo mismo Simplemente agarramos las 3 fichas de Fulcrum Y de esta manera se nos va a desbloquear Lo que es el envoltorio de armas Que está muy bueno Mapa estelar Demuestra tu estilo Parte del conjunto Azokatano Que la verdad hace una muy buena referencia A la nueva serie de Azokatano Desafío número 4 Sé la primera persona en aterrizar Abrir un cofre O eliminar a un jugador en una partida Muchachos desde que vamos en el autobús En el momento que nos aparezca el botón para aventarnos Recomiendo altamente luego luego Aventarnos en picada Ahora nuevamente recomendar la lista de juego De escuadrones sin completar Y aquí ya sea que ustedes sean los que aterricen primero Los que abran un cofre primero O por ejemplo aquí en mi caso Lo que yo hice fue eliminar directamente a alguien primero Este fue como me lo dieron Pero bueno el chiste es aventarse Desde que el autobús sale Cuando ya te aparece el botón para aventarte No lo dudes Aviéntate en picada Y de esta manera vas a poder completarlo muy sencillo Nos va a desbloquear Chequense nada más La pantalla de carga El ascenso de la Fulcrum No es ninguna Jedi Ilustración de Brandon Kenney Parte del conjunto Azokatano Muchachos Esta es una de las pantallas de carga Más impresionantes de todo Fortnite Me encantó Definitivamente le doy un 10 Y me gustaría que comentaras Que calificación le das En general a la pantalla de carga Y a la nueva skin de Azokatano Coméntalo Desafío número 5 Sobrevive a círculos de la tormenta Mientras llevas un arma de rareza épica o superior La rareza épica es la rareza de color morado Sin embargo muchachos Lo que podemos hacer es agarrar de hecho Lo que son los sables de luz Que van apareciendo por el mapa Alrededor de la segunda ronda Y de esta manera ya vamos a tener un arma Que va a ser bastante buena Y obviamente es superior a la rareza épica Esta es una manera También de otra manera por ejemplo Cuando aparecen los enemigos Aquí en las torres de comunicación Podemos eliminar al crupier Y este siempre nos va a soltar Lo que es un fusil legendario Esto es otra manera O simplemente abriendo cofres Con que tengamos algún arma De color morado En adelante Nos va a estar funcionando De aquí ya simplemente Hay que sobrevivir Recomiendo cambiar un poquito Porque directamente Lo que son los círculos de la tormenta Un total de 5 Puede ser en una sola partida O puede ser en distintas partidas Yo lo hice por ejemplo En dos partidas Y como vemos listo Ahí ya que tenemos los 5 Nos desbloquea Lo que es el icono Del estandarte Que obviamente Es el icono Con diseño de Azokatano Un nuevo icono Para tu estandarte Asignado en la taquilla Parte del conjunto De Azokatano Que la verdad Está muy bueno Desafío número 6 Inflige daño A oponentes Con un arma Cuerpo a cuerpo Un total de 250 De daño Es lo que necesitamos No se compliquen Vámonos a Bahía Burbujeante Aquí directamente En esta ubicación Que les marqué Siempre van a aparecer Lo que son NPCs Ahora recomiendo Agarrar algunas armas Incluso también Cuidarte Y de aquí Con el pico Podemos aprovechar Tenga nada más Cuidado Tampoco se deje Ni a lo recluta Pero bueno Con estos NPCs Es muy sencillo Como vemos Nos cuenta directamente El daño Cuerpo a cuerpo También si están jugando Duos ríos Escuadrones Podemos tirar a alguien Y aprovechar Cuando está derribado A darle con el pico Un total de 250 Es lo que necesitamos Puede ser en una sola partida O puede ser en distintas partidas Y directamente Lo que nos va a desbloquear Es nada más y nada menos Que el pico Báculo de Ahsoka Hecho a medida Para Ahsoka Parte del conjunto De Ahsoka Tano Que miren Nada mal La verdad es que es Muy buen pico Y muy buena skin Que le queda directamente A Ahsoka Tano Desafío número 7 Completa una tarea De un tablón de tareas Muchachos No se compliquen Vámonos directamente Al norte del mapa Ahora Directamente En realidad Este desafío Lo pueden hacer En cualquier tablón de tareas Aquí les dejo el mapa De todas las ubicaciones De todos los tablones De tareas Sin embargo Les recomiendo Justo es al norte Porque prácticamente Nadie cae Aquí hay varias vertientes Normalmente cuando agarramos Lo que es el tablón de tareas Tenemos la opción De abrir cofres Visitar distintas ubicaciones O eliminar a un jugador Recomiendo altamente La opción de abrir cofres Ya que únicamente Te pide 5 cofres Y de hecho En esta misma zona Vas a poder Abrir los 5 cofres Sin ningún problema Además de que Es una zona Que prácticamente Nadie está cayendo Así que muy sencillo Una vez que ya Abrimos los 5 cofres Como vemos Ya nos cuenta Este desafío Extremadamente fácil Y rápido En esta ubicación Nos va a desbloquear El graffiti Rebelde Rauda Hatumarca Parte del conjunto Azokatano Que es el graffiti Oficial De esta nueva colaboración De Azokatano En Fortnite Desafío número 8 Inflige daño A oponentes A más de 20 metros Un total de 1500 De daño Es lo que necesitamos Ahora Recomiendo tener El fusil de tirador Designado Que normalmente Aparece directamente En cofres De hecho Es un arma Que sale bastante Últimamente Aquí en Fortnite Y de aquí Ya únicamente Se reduce A estar realizando daño Lo podemos hacer Con enemigos convencionales 20 metros La verdad es que No es tanto Así que No se preocupen Simplemente cuando vean A alguien Conecten los disparos Y también Ojito Lo podemos hacer Directamente Con lo que es El cuprier Y sus secuaces Que aparecen En lo que son Las antenas Que aparecen Alrededor de la segunda Tormenta También nos va a estar Contando Y aquí de hecho A una muy buena distancia Podemos estar Tranquilamente dándoles Y como vemos Los 1500 de daño Puede ser en una sola partida O en distintas partidas Yo lo hice en una sola partida Extremadamente fácil Y rápido Con esta estrategia De irme directamente A lo que son Las antenas Aquí cercano Bastión Brutal De hecho es mi favorita Y como vemos Muy muy sencillo Se hace sobre todo Con este fusil De tirador Designado térmico Ahora se nos va A desbloquear directamente Lo que es el emoticono Compañera fiel Expresate en el campo De batalla Parte del conjunto Ahsoka Tano Es un emoticono Animado Bastante bueno De este conjunto De Ahsoka Desafío número 9 Obten escudo Muchachos Un total de 1000 Ahora es muy sencillo Obviamente vamos a necesitar Varias partidas Lo podemos hacer Directamente Con lo que serían Las pociones De escudos tradicionales También podemos hacerlo Con lo que son Las pizzas Incluso también Con peces Esto es muy sencillo Simplemente jugando Fortnite Lo van a realizar Pero ahora Si lo quieren hacer Muy muy fácil Y rápido Le recomiendo Caer justamente En la zona Del norte Del mapa En esta misma Zona En donde estaba El tablón De tareas Porque aquí Directamente Siempre van a aparecer Lo que son Dos camiones De splash Y podemos aprovecharlos De entrada Recomiendo caer Y aquí Y aquí reventar Y aquí reventar Con el pico El primero Nos va a subir Directamente Lo que es Toda la vida Y si tienen Por ejemplo La suerte De encontrar Algún explosivo O algo Que les baje La vida O incluso Algún enemigo Pues en esta Misma zona Tenemos justo De este lado Otro de los Camiones Así que aquí Por ejemplo Me baje la vida Y a la par Explote Lo que es El camión Y como vemos Ya también Estamos ganando Ahora También pueden Pescar También pueden Directamente Utilizar Lo que son Las pociones De escudo O bien Las pizzas Tradicionales Y como vemos Cuando ya Recuperamos Un total De mil De escudo Ya nos cuenta Este desafío Muy sencillo Ahora nos va A dar Chequense esto El gesto Mini Transbordador T6 Un medio De transporte Fiable Usado por la Orden Y parte del Conjunto Azokatano Chequen Nada más Es uno De mis favoritos Este gesto La verdad Es que se lleva Un 10 Sin duda Alguna Así que Quiero que En este momento Se suscriban Al canal Si aún No están Suscritos Síganme En las redes Sociales Me encuentran Como Deslay Resenta En todos lados Facebook Twitter Instagram Esta fue La guía Completa De desafíos Misiones De Azokatano Así es como Se desbloquea La nueva skin De Azokatano En Fortnite Así que Muchachos Comparten este video Con sus amigos Para que puedan Desbloquear la skin Dejen un like Dejen un comentario Nos vemos Hasta la próxima Y gracias